Bienvenidos una vez más a Bosser Geek, damas y caballeros, mi nombre es Gerald y una vez más bienvenidos también a la retrospectiva de James Bond donde revisamos todas las películas del agente secreto en preparación a Sin Tiempo para Morir la supuestamente última película en la que Daniel Craig hará el papel de James Bond y esa película quizás salga cuando de hecho por fin tengamos a otro actor que hacer a James Bond a este punto en el episodio anterior hablamos de la muy desafortunadamente corta carrera de Timothy Dalton quien solo hizo dos películas como James Bond pero vaya que son dos películas que nadie jamás va a olvidar y después de eso hubo muchos problemas con la compañía en sí de MGM tratando de juntarse con otros tipos algunos tipos que trabajaban en ella durante muchos años habiéndose salido para hacer otras cosas a fin de cuentas Timothy Dalton jamás logró hacer una tercera película de James Bond y cuando por fin podía volver para seguir haciendo a James Bond resulta que el productor quería que estuviera ahí por muchísimas más películas y en eso era lo que Timothy Dalton no estaba de acuerdo así que era hora de buscar a otro actor de James Bond ¿cierto? bueno era un poco más complicado que eso al punto en el que ya estaban listos para volver a hacer otra película de Bond muchos años habían pasado desde la última y digamos que toda la situación social en el mundo en general había cambiado completamente si hubiéramos tenido otra película de James Bond muy similar a las que tuvimos antes bueno prácticamente Bond estaría en el pasado porque se le consideraba que el personaje era una reliquia de la guerra fría así que si Bond iba a volver también tendría que volver un poco cambiado para justificar su propia existencia en un entorno más moderno y muy diferente al que estaba cuando él fue creado afortunadamente esta fue de esas raras ocasiones donde la gente apta para hacer el trabajo fue la gente que fue contratada también y por supuesto teníamos al director Martin Campbell el cual esta sería la primera vez que reinventaría a Bond para una nueva generación y así en el año de 1995 tuvimos el filme GoldenEye el cual vaya que hizo todo lo que tenía que hacer y un poco más revitalizó la franquicia completamente se convirtió en la más popular de la franquicia de todos los tiempos habiendo ganado más dinero una crítica en general muy positiva y por supuesto nos dio a un Bond completamente nuevo que aún así era continuación de los Bond anteriores Pierce Brosnan en el rol principal la actuación de Brosnan en estas películas definitivamente es de los mejores detalles de cualquiera de las películas de Bond que él haya hecho sin importar cómo esas sean en calidad independientemente él definitivamente siempre fue de los mejores detalles los otros actores bien habían hecho un buen trabajo pero podías decir que sí eran buenas actuaciones pero la manera en la que Pierce Brosnan hace a este personaje no se siente mucho como una actuación sino algo completamente natural para él casi podrías decir que este es Pierce Brosnan siendo él mismo en cámara realmente no actuando y solo resulta que queda muy bien con el personaje del 007 y claramente se ve como un hombre de acción claramente se ve como un hombre que es capaz de hacer muchas cosas aunque bueno si algo sabemos es que definitivamente no puede cantar y bien muchos vamos a las películas de Bond no necesariamente por una intrigante historia o algo así vamos a ir más por la espectacularidad todo esto de ser el super agente cool que obviamente no es parte de la vida real pero hey es una fantasía y por eso vemos estas películas para disfrutar de esa fantasía pero bueno GoldenEye hace algo un poco diferente a esto porque no solo se dedica a de hecho contar una historia una apta para esta película y que la historia en sí sea importante sino que también deja las escenas de acción al menos las más espectaculares para muchísimo más adelante primero te quieren contar quiénes son los personajes cuál es el papel que van a jugar en toda esta historia cuál es la historia en sí a fin de cuentas esto termina siendo de las escenas de acción tanto parte de la historia como todo lo demás así que lo que no solo es una espectacular escena de acción ahora también termina siendo otra forma de narrar la historia y quizás ayuda que durante la primera mitad de esta película vemos a Bond siendo un agente es decir un agente agente uno secreto de verdad uno que de hecho debe conseguir información debe hacer algunos métodos bastante inteligentes para conseguir información ya saben como los agentes de verdad logran hacer de hecho tenemos tres villanos en este filme y todos ellos funcionan bastante bien supongo que si hay una buena manera de tener a muchos villanos en un filme de acción y que todavía funcione de una manera balanceada primero que nada por supuesto tenemos a Tsiena Onatop una femme fatal que de verdad le gusta mucho herir a las personas, ahorcarlas, apretarlas bastante bien y la manera en cómo reacciona con esto al principio sí puede ser un poco atrayente pero después empieza a dar bastante miedo luego tenemos al general Urumov el cual literalmente es una reliquia de la guerra fría y trata de restaurar la gloria de esa época y por supuesto tenemos a Alec Trevelyan también conocido como el agente 006 así es, ahora uno de los villanos del filme es un ex-agente que trabajaba con Bond o sea que ahora tenemos un villano que tanto intelectual como físicamente está a la par con el superagente y por supuesto tenemos a Judi Dench como la nueva M simplemente una de las mejores decisiones que se han tomado en toda esta franquicia así es, tenemos a una mujer diciéndole a Bond que hacer algo que supuestamente nunca iba a pasar en la franquicia pero bueno, los tiempos cambian pero hey, todavía tenemos a Desmond Ledwell como Q, quien todavía le da sus armas a James Bond así que todavía tenemos algo clásico aquí y bueno Zona que realmente todo en este filme es absolutamente grandioso y si en general se puede decir que lo mejor de GoldenEye es que funciona como un ecosistema cada elemento está ahí para trabajar en función con lo demás todo funciona casi perfectamente pero claro, hay unas cuantas fallas a muchos no les gustará que la primera mitad del filme se dedique más a la historia y a los personajes y no tanto en escenas de acción asombrosas para eso tienes que esperarte más para la segunda mitad el tono de esta película en general realmente no es tan serio no como las películas de Timothy Dalton y eso será una gran falla para muchos personalmente yo no lo encuentro como una falla siento que este tono en específico funciona perfectamente para este tipo de historia este tipo de personajes y en cuanto a la música bueno, desafortunadamente no tenemos tan buen reparto musical aquí es decir, la canción de Tina Turner de GoldenEye es muy buena queda perfectamente con la película pero el score la banda sonora hecha por Eric Serra vaya que realmente no es mucho vaya, su versión de la canción de James Bond al principio de la película suena tan diferente al tema de Bond en sí que llega a ser bastante malo tan malo que resulta ser algo disfrutable también vaya, como es que el videojuego basado en GoldenEye tiene una mejor versión del tema de Bond que la película en sí hablando de eso esto es otro de los mejores detalles de la película eventualmente llevó a la creación de uno de los mejores juegos multiplayer de toda la historia así que, ok, sí entonces definitivamente no es perfecto pero aún así diría que definitivamente GoldenEye es de las mejores películas de toda la franquicia y de mis favoritas también personalmente de la gente los cambios son los suficientes para hacer a Bond un poco más moderno sigue siendo el personaje clásico aún así tenemos también una historia que de hecho justifica las escenas de acción personajes interesantes también tenemos por supuesto grandes villanos y tenemos una buena canción en el caso de Tina Turner y sí, tenemos un reparto musical en general muy decepcionante pero a fin de cuentas vaya que este fue una gran reivindicación de toda la franquicia y como había dicho era el éxito más grande que había tenido la franquicia hasta entonces así que por lo tanto rápidamente hicieron una secuela y vaya que digo rápidamente este filme llegó solo como que dos años después invirtieron bastante dinero en él porque bueno Bond era más popular así que vamos a aprovecharnos de toda esa popularidad lo más rápido posible lo cual resultó en el filme de El mañana nunca muere el cual desafortunadamente es una decepcionante continuación de todo lo que vimos en GoldenEye y esta vez esta película no nos dio otro increíble videojuego para justificar muchas de sus fallas así que ya va perdiendo en El mañana nunca muere tenemos un regreso a una fórmula más clásica de Bond ahora tenemos una historia que no es tan interesante con muchas escenas de acción que suceden durante varias partes del filme y para ser justos estas escenas de acción son espectaculares están muy bien realizadas y me sorprende la cantidad de escenas de acción que hay aquí de hecho se puede decir que ahí se fue la gran mayoría del dinero también y si tenemos unos personajes que en base en conceptos son interesantes pero en cuanto a ejecución realmente no son nada muy especiales es decir tenemos a Jonathan Price como el villano del filme y aún así el personaje en sí es solo como que hemos visto mejores hemos visto peores pero realmente se queda en medio y vaya que esa es una muy buena manera de describir El mañana nunca muere es una película de Bond que está en medio es entretenida por supuesto porque hay muchísima acción y se ve todo espectacular y bueno esta vez de hecho tenemos un buen reparto musical también la canción de Tomorrow Never Dies ok sí es una muy buena canción y ahora la banda sonora está hecha por David Arnold el cual haría muchas de las bandas sonoras de las siguientes películas de Bond y vaya que a este tipo sí le gusta el tema de James Bond porque lo usa durante muchísimos momentos de varias de las películas que siguen cada que sucede algo mínimamente emocionante y bueno sí la canción de James Bond es una muy buena canción así que por supuesto úsala toda la que quiera señor Arnold pero hey me pregunto cómo se escuchará su nueva versión del tema de James Bond a por el amor de empezaron el tema después de la parte más emocionante hicieron lo mismo que la película de la espilla que me amó bueno pero al menos la pose de Pierce Brosnan durante estas secuencias del inicio de la película se ve bastante bien miren eso se queda completamente recto ahí nada más disparándole a todos pero bueno el film en general realmente no tiene nada muy especial la historia no es nada especial los personajes en sí tampoco son tan especiales desafortunadamente hay mucha acción por supuesto pero mucho de ello aún así llega a sentirse muy vacío porque bueno no tenemos nada más para respaldar a estas escenas se siente como que trataron de deshacerse de lo nuevo que habían hecho en GoldenEye solo para volver a algo un poco más clásico algo un poco más seguro y bueno entiendo por qué realmente no querían perder esa gran popularidad que habían ganado y al parecer realmente no la perdieron porque este filme le fue también bastante bien no tan bien en comparación al anterior pero todavía lo suficientemente bien para decir sí ok ganamos más dinero no hay problema pero si digamos que en cuanto a crítica y en general la calidad del filme en sí no está a la par del filme anterior al menos tenemos un poco más de Judi Dench como M ok eso sí es un detalle que mejora de la anterior pero hubiera sido mejor que hubiera mejorado en todo no lo creen pero bueno todavía fue un éxito y esta vez sí se tomaron un poco más de tiempo en hacer el siguiente filme lo cual llevó al siguiente filme de la franquicia el tercero estelarizando a Pierce Brosnan el mundo no basta y esta vaya que sí trató de ser un poco diferente a las otras películas de Bond de una manera similar a GoldenEye pero todavía algo propio lo cual significa que sólo cambiaron el orden de ciertas cosas y tomaron las mismas decisiones creativas como en la película de En el Servicio Secreto de Su Majestad excepto que muchísimo menos efectivo que en esa película porque verán el mundo no basta no sólo tiene una vez más personajes que no son muy interesantes al menos un poco más de Judi Dench de hecho se podría decir que entre más películas de Bond hacían con Judi Dench le daban muchísima más participación al personaje y ok vaya que eso es bastante bienvenido pero en general sí los demás personajes el villano los villanos de la película ok conceptualmente sí son diferentes a lo que hemos tenido antes pero aún así eso no es suficiente para hacerlos interesantes los personajes deben tener ya saben personalidad y ok el concepto de los villanos será diferente pero el tipo de personaje en sí que resulta ser estos villanos ya los hemos visto antes en películas anteriores de Bond vaya en otras películas de agentes de hecho y sí muchas veces dan referencia a los eventos y en sí a la fórmula de El Servicio Secreto de Su Majestad pero una vez más siento que realmente no lograron mantener el mismo impacto que en esa película aquí cuando este filme trata de ser diferente a los demás de Bond resulta en algo menos emocionante resulta en algo simplemente de menor calidad así que realmente estos cambios no valieron la pena para nada como por ejemplo las escenas de acción ya no son tan extremas como en las otras películas aquí no en el mundo no basta son más un poco de situaciones tenemos que escapar de esto ok toda la escena se trata de escapar tenemos que dispararle a esta cosa justo en el momento preciso ok esa es toda la escena en general no son tan satisfactorias como las otras películas todavía tenemos buenos efectos especiales por supuesto pero eso es todo una vez más tenemos la increíble música de David Arnold quien sigue usando el tema de James Bond y seguramente en esta ocasión si decidió no cometer el mismo error que la película anterior y empezar la película con apropiadamente la parte emocionante del tema de Bond no lo empezó una vez más en la parte menos interesante ok eso refleja perfectamente todo este filme absolutamente nada interesante ok miento si hay unas cuantas cosas interesantes del filme en sí porque una vez más trata de ser un poco diferente pero apenas empiezan a dar la ejecución de estos elementos te das cuenta que realmente no es tan grandioso gracias por el cambio pero este cambio realmente no es nada mejor a lo que tuvimos antes como no hay tantas escenas de acción extremas en esta película como en las anteriores no puedo decir que es tan entretenida tampoco y quizás otro detalle interesante es que esta es la última vez que vemos a Desmond Ledwin como Q en una escena que resultó ser un tanto profética pero también bastante adecuada siendo que esta fue la última vez que hizo al personaje verán el actor desafortunadamente murió poco después de esta película en un accidente automovilístico eso vaya que fue una tragedia y bien él dijo que él seguiría apareciendo en las películas de James Bond conforme él siguiera con vida y ok pero aún así su última escena en esta película vaya que quedó bastante bien debido a que si se puede sentir como que es una escena en la que efectivamente está diciendo adiós al personaje y a la audiencia en sí porque en la escena donde vemos a Q en esta película le está dando su posición esencialmente a alguien más en este caso John Cleese le da dos consejos a Bond como para decirle que eso es todo le dice algo así como número uno no dejes que tus enemigos te vean sangrar y número dos siempre te en un plan de escape y así la última escena de Q termina y también la última escena que tuvo en toda la franquicia de Bond y bueno la canción The World is Not Enough The Garbage ok es una buena canción eso es realmente todo lo bueno que puedo decir de El Mundo No Basta es un filme que definitivamente intentó ser un poco diferente pero a fin de cuentas no terminó yendo en su beneficio pero bueno que importa eso porque resulta que la película le fue muy bien en taquilla por lo tanto ahora tendríamos otra película con Pierce Brosnan como el Agente 007 pero esta no sería cualquier película de Bond esta sería una ocasión especial no solo sería la película número 20 sino que también sería la película para el 40 aniversario de toda la franquicia así que podrían poner un montón de referencias y celebrar en general todo lo grandioso de esta franquicia desafortunadamente lo que tuvimos fue una película que reflejó todos los peores detalles de la franquicia en la forma de la película Otro Día Para Morir el último filme con Pierce Brosnan como el Agente 007 y que arruinó la reputación de la franquicia tanto que para la siguiente película tuvieron que reiniciar todo desde el principio y si realmente no hay otra manera de decirlo esta es otra una de las absolutamente peores películas de toda la franquicia vaya casi podría decir que es la peor de no ser que si hay unos cuantos detalles que tiene que la hacen mejor que la verdadera peor película de Bond en la vida de los asesinos pero si en general podemos decir que esto es una basura completa se puede decir que es como el Batman y Robin de esta franquicia porque vaya que exageran muchos detalles primero que nada si tenemos muchas referencias a películas pasadas escenas clásicas de toda la franquicia de Bond pero muchas de estas son simplemente eso referencias es como decir hey recuerdan esto hey recuerdan esta otra cosa se acuerdan de esto que buenos tiempos no es cierto y eso es todo y en lugar de darle honores a los mejores detalles de toda la franquicia termina más bien dándole honores a los peores detalles como un ejemplo los gadgets tan exagerados tan increíblemente específicos que solo suceden en una situación dedicadamente hecha para la película realmente no tendría un uso práctico en absoluto la exageración de algunas escenas de acción los planes de los villanos tan ridículos ya ven como muchas veces en películas decimos que el plan de este villano es tan ridículo que incluso un villano de Bond diría oye te estás pasando bueno irónicamente esta película tiene precisamente esa clase de planes y estamos hablando de una película de James Bond los villanos en sí son absolutamente horribles realmente apestan tenemos a uno que al principio de la película se le encajan varios diamantes en la cara y a pesar de que tiene como 3 4 cirugías a través de la película nunca le quitan esos malditos diamantes y luego tenemos a este norcoreano que tras una cirugía y cambios de ADN se convierte en un hombre blanco de Inglaterra o algo así tenemos muchas secuencias de acción por supuesto pero muchas de ellas están editadas como si fueran para un trailer o para un video musical no para una película de Bond y muchos tienen efectos especiales tan digitales tan falsos que realmente le quitan mucho disfrute a estas escenas tampoco ayuda que este filme definitivamente tiene muchísimos más efectos generados en computadora que las otras películas y muchos de ellos incluso para la época se veían horribles y ok Bond definitivamente tiene un estilo bastante aventurero es parte del encanto de la franquicia pero aquí se fueron quizás demasiado lejos con eso casi podrías decir que esta es una caricatura en vida real y esto se deja ver apenas empieza la película porque bien por fin tenemos la música apropiada para el inicio de la película de Bond pero lo arruinan inmediatamente apenas Bond de hecho da el primer disparo y eso simplemente para dejarte ver toda la exageración que tendremos durante las siguientes dos horas y también las chicas Bond que tenemos aquí ok actrices talentosas haciendo a estos personajes pero los personajes son absolutamente ridículos sucede una pelea entre estos dos personajes al final y bueno nunca pensé que diría esto pero esta pelea entre la hermosa Rosamund Pike y la hermosa Halle Berry es bastante aburrida y realmente la manera en la que puedo describir el filme en general es que se esfuerza demasiado en ser cool pero termina avergonzándose cada vez se puede decir que es la perfecta representación de la vida de un adolescente ¿no es cierto? o de los fanáticos de Zack Snyder es un absoluto desastre quizás de los únicos buenos detalles tenemos la música de David Arnold sigue siendo bastante buena aunque vaya que la canción de Madonna el tema principal de la película Die Another Day es definitivamente la peor canción a una película de James Bond de toda la franquicia Madonna ha hecho muchísimas muy buenas canciones y esta definitivamente no es una de ellas simplemente es una aventura hiper exagerada no hay casi nada legítimo que puedas disfrutar aquí la única manera en la que se puede disfrutar es obviamente viendo en que tantas veces se esfuerza en ser cool y termina simplemente tropezándose y golpeándose con el suelo de una manera bastante cruda y al menos en eso puedo decir que es lo que hace a esta película mejor que en la mira de los asesinos porque en la mira de los asesinos si también es mala y casi absolutamente nada de esa película funciona pero ahí cuando la película es mala es bastante triste mientras que en esta de otro día para morir cuando la película es mala es tan exagerada que obviamente no puedes sentirte aburrido ahí o bastante triste vas a cuestionar todas las decisiones de tu vida que te llevaron a eventualmente ver esta película pero al menos no te vas a sentir tan triste al menos no al principio y si ok la película le fue bastante bien en cuanto a dinero fue quizás la más taquillera de Bond hasta ese entonces pero la reputación de la franquicia esencialmente se había arruinado tanto que para la siguiente película no solo tendríamos a un nuevo actor para hacer a James Bond en este caso Daniel Craig sino que también el siguiente filme sería un reinicio completo de toda la franquicia de Bond si quieren ver a Halle Berry de hecho pateando traseros en una buena película y donde ella también es de los mejores elementos de la película en ese caso vean John Wick 3 esa es simplemente una película altamente recomendable por muchas razones y desafortunadamente ese fue el gran final de la carrera de Pierce Brosnan como James Bond vaya desastre y vaya decepción también empezamos de una increíble manera con Golden Eye y terminamos en una total tragedia con otro día para morir pero bueno ok cuando llegas al fondo al menos realmente no te queda otro camino más que volver a subir y vaya que tratarías de hacer eso con la siguiente película pero eso para el siguiente capítulo y también es una decepción porque Pierce Brosnan se merecía muchísimo mejor que esto él hacía a Bond de una manera tan natural de verdad no se sentía como un personaje sino como una persona que de verdad estaba ahí pero al menos logró salirse antes de que se volviera demasiado viejo para que siguiera haciendo al personaje pero al menos definitivamente dejó su marca todavía y de hecho resulta ser uno de los Bond más populares y tiene sentido porque las películas de Bond en las que él estuvo también eran de las más populares de toda la franquicia en su época así que ok para bien y para mal definitivamente la gente lo recordará por ser el agente 007 y creo que ese es el objetivo de todos los actores que hacen el rol ¿no lo creen? en fin damas y caballeros ya casi terminamos esta retrospectiva de toda la franquicia del agente secreto la próxima vez de hecho terminaremos toda la retrospectiva hablando de las películas del actor Daniel Craig pero bueno eso será en la siguiente ocasión en la franquicia de Bond donde terminaremos todo definitivamente y les recuerdo antes de irme de que también tengo mi propio canal Geralt donde ahí también encontrarán videos de otras retrospectivas que he hecho de otras franquicias entre ellas Godzilla y King Kong así como varias revisiones de películas de televisión cosas que han salido durante los últimos años y por supuesto no olviden suscribirse a Buzzer Geek si todavía no lo han hecho y también seguir al Buzzer en todas las redes sociales que están en la descripción también porque vaya que ahí las cosas se ponen bastante intensas seguramente les gustará y mientras hacen todo eso no lo olviden yo soy Geralt su crítico de películas libros, juegos y otra basura que no les importa suscríbete a Buzzer y